no 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 por favor deja de perseguirme uy y está en modo normal chicos no está en modo difícil esto está bien y chicos como están soy el doctor zack sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal como podrán ver ha regresado saiko nos toca alfa update 2.0 así que feliz navidad tanto para ustedes como para mí no tienen ni idea de lo que he estado esperando para que salga esta actualización estoy súper emocionado para jugarlo para ver qué cambios trae este juego ya que la descripción menciona que tiene muchos cambios así que qué les parece si comenzamos esta aventura de terror ok que han cambiado el modo de selección normal fácil o por dios o me encanta oh dios mío me enamorado oh dios santo que bella es mi nueva waifu chicos esta es mi novia mi novia es saiko es loquita es psicópata pero yo la aguanto ok dije que iba a jugarlo en modo difícil entonces intentaremos de que te voy a violar esto ya me tiene con suspenso quiero saber que es ese modo yandere ese modo duro pues se va bastante duro ok entonces démoslo en normal a ver qué tal veamos si algo ha cambiado en la intro ok ohio buenos días o creo que le brillan más los ojos o debería decir buenas tardes ok ok no me había fijado la habitación donde aparecemos es diferente este es nuevo cuarto es es un nuevo cuarto dice que he dormido durante algunas horas ha estado aquí todo este tiempo y nos ha estado viendo dormir qué linda dice que nunca nos lastimaría pero él lo hará él no te hará daño hey senpai realmente me gustas ay qué linda por qué debería dejarte ir así me dejarías por alguien más no pequeña jamás te dejaría no hay manera no puedo hacerlo tú lo provocarás él saldrá eso no lo quiero eso no es lo que quiero y ya salió esta es la loca ha pasado un tiempo sí te extrañé saiko te extrañé mucho estaba esperando esta actualización con mucho gusto qué hermoso cuchillo vamos a disfrutar claro que disfrutaremos amiga siempre amo jugar contigo creo que han cambiado un poquito lo que dice tal vez debería cortarte la lengua ok eso sí lo recuerdo o debería ir a matar ese chico al que le hablaste ve 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 pequeña aquí te espero tranquila aquí voy a estar tranquila ve ve con confianza sí 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 tranquila ve a matarlo ve tú ve tranquila me está esperando en la otra habitación ok ve él estará bien no te preocupes ok no me preocupo solo cortaré la cabeza de ese chico y la traeré de nuevo ok espera por mí ok ok y así comenzamos ok comenzamos sí recuerdo ese grito esto es nuevo que dice aquí no tienes ningún ailment no sé qué significa eso por favor alguien me lo puede dejar en los comentarios porque no no tengo ni idea qué significa eso parece que tenemos nuevos lugares donde buscar llaves oh aquí está aquí está ok la tenía bien escondida entonces tenemos que ir ok chicos esto ha cambiado esto si no lo reconozco para nada han cambiado todo ay qué demonios es esto hoy solo falta que hayan agregado un sótano los voy a hoy una llave los voy a odiar por toda la vida desde la C3 ya comenzamos con nuestras llaves no ay ay qué se hizo lo siento me está diciendo ok ven aquí no no gracias ok parece que tiene pequeños bugs ay ok parece que ya la dejamos atrás hay chicos que eran sus tomes ok no ok vamos a buscar la C3 entonces no te escondes voy a tener zapatos ay encontramos los zapatos de un solo ok eso es buenísimo para los que no lo sepan empezar a romper vidrios ay ay qué chingados hasta las puertas cambian ay ya viene ay cerrado no puedo permitir que ay ¿dónde me escondo? ok para los que no lo conozcan entonces esos zapatitos o este juego esta chiquita nos trata de encontrar y matarnos tenemos que encontrar llaves en todas las habitaciones para ir al casillero en el cuarto donde despertamos y ahí va a haber una llave que nos va a ayudar a escapar de toda este de toda esta pesadilla y en estos cuartos en estas pizarras van a haber códigos los códigos nos van a ayudar a abrir el último casillero haber encontrado los zapatos así tan rápidos es muy bueno las puertas antes no eran así ay chicos qué genial este ay chicos ¿cómo? sí de ti me acuerdo yo creo que le agregaron el sótano qué genial oh por dios qué genial qué genial feliz navidad para mí hasta estoy no qué está está caminando raro ay está más rápida eso está un poco mal uy qué rápida uy no ya no sirve ya no sirve verla ya no sirve verla ya no sirve ya no sirve ya no sirve uy como corre chicos creo que esto está peor dios mío no la puedo dejar atrás chicos uy corre por tu vida no 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 por favor deja de perseguirme uy y está en modo normal chicos no está en modo difícil esto está esto está no me dio un pequeño cortecito chicos no sé qué hacer esto está peor no sé qué hacer todo ha cambiado todo ha cambiado ay ahí está el disyuntor uy tengo que ir ahí ok pero parece que esta vez si corro no 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 me alcanza tan rápido qué chingados hola pequeña adiós pequeña ok olviden lo que estaba diciendo tengo que perderla tengo que buscar un lugar donde esconderme ok aquí chuta me vio no chicos no puedo no puedo yo quiero vivir ahorita se me vino a la mente que tengo que pasarlo en fácil pero no lo voy a pasar en normal ok listo vamos a esperar que que perderla hola m oh por dios entonces que aprendimos que esto se acaba de complicar mucho más no importa lo que corramos siempre nos va a encontrar muy probablemente nos agarres y nos escondemos está complicado chicos está complicado pero lo vamos a pasar como todos los niveles que hemos jugado de esto entonces ya sabemos dónde está el disyuntor estaba por este lado creo que es el momento ahora para activarlo vamos a cerrar una guitarra ¿qué es eso? ok listo ok ¿qué es esto? un bug no tú chingada te perdono pequeña pero ya no lo vuelvas a hacer por favor el problema de esto es que ya no tiene como un limitador de velocidad hola buenas tardes ok sí hasta tiene la animación como rara yo creo que es que tiene bugs la actualización decía de que tenía un modo como verser que era algo así ¿y esto? oh es un código me lleva la madre me lleva esto está peor ahí está ok lo encendimos vamos a escondernos aquí por si acaso acaba de entrar ¿verdad? vamos a revisar todo esto ya encendimos las luces estamos aprendiendo cosas nuevas entonces ya no solo es de ir a encender el disyuntor ahora es un minijuego que le han agregado lo cual me parece genial me da miedo me da miedo cada vez que paso por él siento que me va a agarrar ¿qué? hola además que la vi ¿qué es esto? ¿cómo corre? es que camina más rápido aquí no se puede abrir ¿verdad? la ve uno hola pequeña hola pequeña hola pequeña hola pequeña déjame foco ¿cómo camina? sí ahí quédate ok no me gusta cómo suena eso de verdad que no me gusta cómo suena eso hola hay una llave una llave una llave agarrarla no no 28 18 chicos voy a morir ay las patas este es la C2 solo una solo un código tengo chicos solo un código tengo dios mío esto ha empeorado no niña por favor la madre salvaje no por favor déjame déjame tengo que activar tengo que activar el modo experto además que tengo lentes nuevos chicos porque si no no vería nada hola ya abre o sea ya te vi ya veo que estás ahí o sea cuál es tu manía de estarme molestando o sea entra ya y acuchillame hola así como si te veo así directamente no das tanto miedo o sea te ves muy linda sí entra ay como corre escóndete escóndete tengo que estar pendiente no me viste no me había visto sí me vio 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 porque ay yo me encerré por qué cambió la música se puso como más rápida más siniestra por qué Voy a cerrar esto Oh, soles de una vez Perfecto, ya no tengo que volver a hacer el código Ahora sí, de dos Vamos a buscar de dos Eso lo escuché ¡Chuta madre! Me muevo ¡Córrele! No, no me alcanza Ok, se calmó la música Supongo que ya no viene No Por favor, déjame Ok Cuando me suelte Voy a correr como el que me lleva el diablo Sin mirar atrás Me ha hecho lento por 12 segundos No Aléjate de mí Por favor Sí, incluso la manera de caminar está rara Ok Ok, me vale madre si tengo que ir a ver este código de dos Y tengo que esconderme Ahora, corre Corre, 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 corre De dos, de dos, de dos Escóndete Ay, no Pinchesillas Ok No sabe que estoy aquí, ¿verdad? No, no sabe Me vale Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No, 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 no No, no estoy aquí Ay, el código Ay, hola El código es el 6, chicos El último número es el 6 Que no se me olvide Tengo una pésima memoria ¿Qué tiene que ver? Ok Eh, ahí te llaman El último número es el 6 Lo tengo memorizado Me preocupo Oh, otra llave, gracias Gracias a Dios De uno No me deja respirar este pequeño Déjame respirar, por favor Ay, cómo me viene Cómo me queda viendo fijamente Sí, yo sé que quiere reventar esas cosas Pero no, así no Así no se juega, niña Ay, que le cambiaron las animaciones Sí, sí, siga hablando Siga hablando Ay, de uno Ay, no Necesito Aquí está Escóndete No 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 sabe 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 Este lugar Mientras La enfermería está cerrada todavía No sé ¿Para dónde agarrar? No Entré aquí Tengo que estarla viendo Porque si no Ok 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 Aquí no he entrado ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Uy Ah, quija de la madre Esto ya es acoso Pero ya tenemos un código Ay, Dios mío Que si me hagan hecho Quija de la madre Así no puedo Con esta vida no puedo No me voy a dar No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es imposible, es imposible Ni siquiera se ha condurado tanto No importa No importa, es bueno que haya hecho eso Porfa no estés aquí enfrente Ni atrás, ok Quédate campeando Quédate campeando, por favor Mientras yo pruebo Varios números, por favor 1, 9, 5, 8 1, 2 5, 8 1, 3, 5, 8 No No, maldita No, maldita No, 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 no Maldita, maldita No, 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 no No, no, no Final maldita Final malvado Esto es nuevo también Esta chica, o sea No se te despega No se te despega Ay, Dios mío Pero creo que está así porque es un bug Porque sinceramente está demasiado difícil Bueno, ahorita así se está quedando atrás Yo no te voy a dar la llave Estoy prácticamente traumado He estado dos horas jugando esto El primer número es el 2 2x, 2 y 2x, ok 2 Es un reto Es un reto Lo malo es que no me acuerdo que es el 2 2x, 2x, 9 Era Ay, no me acuerdo Que se hizo Desgraciada No me importa Dios mío Por favor Por favor Una llave Aquí estás Ok Ay, no, Dios mío Chicos, estoy Esto ya no es divertido Esto ya es triste Es que esto Esto no es de miedo Esto es de tensión Estoy tenso Voy a ocupar un buen masaje ¿Qué es esto? Está B1 Ok, ya con esto Creo que voy a poder averiguar el último no Es que ya lo pasé Pero me dieron Pero me dieron Final malo Y eso no me gustó Para nada Ay, eh Era 298 Se me olvidó el código Chicos Quiero llorar No, no es broma Se me olvidó Ay, no estoy malo 298 298 Sí, es 298 Ok, 298 Vamos a probarlo Se me pegó otra vez en la espalda Debo tener aquí dando vueltas Desgraciada No, estaba en la espalda 298 A ver A ver 0 2 298 Ok Ok, no es 0 No me j... 298 A ver Ok, ok No hay que perderla ¿Dónde está la puta salida? Chicolo Tú No me j... Tú Se quieta Oh, chicos Al fin lo logramos, chicos Chicos, lo logramos Al final, bueno Jueguen ustedes Está totalmente gratis para PC También se encuentra para Android Como lo había mencionado Pero bueno, chicos Pasamos un buen tiempo Con la loquita Entonces, chicos Eso es todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado No olviden dejar su like Esta vez si me lo merezco Y si no estás suscrito Suscríbete Sin nada más que agregar Nos veremos en la próxima Ay, chicos Es que no lo... Es que mi cerebro está... Está destruido Adiós Psycho te odio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!